Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami Amarte es mi mania, que lo que toca mi mano se daña Pero amor es lo que dicen, como un color entre los grises Yo nunca te fallé, tú no eres cualquiera Tú eres la mujer, mi corazón anhela No son por ahí todas y todas esas poses que tú conoces Gracias a mi mujer, ni tu amigo, pero en vivo solo contigo Disfruto el show, bebé, alright Visita dime dónde vas, que yo te caigo donde sea Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami Somos Adán y Eva Y estoy listo pa' tomar el castigo Y todo lo prohibido Y las pecadas que tú y yo hemos cometido Son por ahí todas y todas esas poses que tú conoces Gracias a mi mujer, ni tu amigo, pero en vivo solo contigo Disfruto el show, bebé, alright Visita dime dónde vas, que yo te caigo donde sea Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami